Pues si yo, yo me voy a la nocturna. Ay no, qué feos son. No, yo creo que ella es su hobby, eso de bailar, porque pues tienes tu carrera y todo eso. Ah, sí, claro. Pero pues yo digo que ya debes de irte para estudiar, Moni, ya no estás aquí en lo de tardes y eso. Ya estoy estudiada, ya estoy graduada. Yo sé, yo sé, pero... Ella es una mujer, es una licenciada. Sí, pero sí tengo mi consultoría, aparte soy maestra. ¿Dónde está su consultoría? O sea, sí, ¿dónde está tu consultoría? En San Nicolás. O sea, ¿y podremos ir a consultar contigo gratis o no? Gratis no, sino de qué como. Luego con el bateo. O sea que entonces yo voy y toco la puerta y... No, primero se hace cita por teléfono y luego ya. O sea, hay una secretaria, déme su teléfono porque necesito mandarle a alguien. ¿A quién? Puede que le haga precio si me... Moni, ¿de intercambio no te manejas? ¿Un código que ingreses para... No, de intercambio no, mi hijita, porque de eso no vivo. ¿Un tuit o algo? ¿Un tuit por hora de terapia? Puede ser. Me pregunta Ángel Castro, es que dice... Dice Ángel Castro que no puede dejar la mecedora. ¿Por qué? ¿Pasó a domicilio? No, a domicilio no, porque luego se malinterpreta. Ah, pues sí. ¿Qué nos va a cantar? ¿Qué nos va a cantar?